Pues hola hola chavales, que tal, aquí estamos con Antoñito, y bueno, os traigo una partida de Black Ops 2 en live, vale chavales, estoy jugando en live, no es nada grabado, está esto, estoy jugando ahora mismo en directico, y bueno, os vengo a proponer unas cosillas que están bastante interesantes, mientras he hecho una partidita aquí que espero que no me maten demasiado, y bueno, os comento chavales, tengo todos los Call of Duty, vale, pues al tener todos los Call of Duty me apetece pues, me apetecía traeros pues cada día de la semana un Call of Duty, vale, me refiero un Call of Duty pues, por ejemplo, el lunes, Mobile Warfare martes, Mobile Warfare 2, sabes, pues así, más o menos, haciéndolo cada día variado, vale, bueno, no sé si me hais encendido, todavía no lo explicaré yo de nuevo. Pues que cada día de la semana me gustaría traeros un Call of Duty diferente, vale, del 1, bueno, del Mobile Warfare hasta Black Ops 2, y bueno, espero que estéis de acuerdo, bueno, tu madre mía, mi vida, es que, bueno, espero que estéis de acuerdo chavales, y vamos allá porque no quiero hacer una partida mala, no, si puedo. Hacemos una partida acá, madre mía, colega. Duran tres años las manitas cegadoras, colega. Bueno, vamos a defender la A, vamos a ver por aquí, quita, colega. Bueno, una explosión inexplicable, vale, una explosión inexplicable, como siempre suele pasar en el Call of Duty, vamos, son explosiones inexplicables, pero en fin, no pasa nada. Por la espalda también venga, tampoco pasa nada, pero bueno, de todas maneras, hay lag, como por ejemplo estoy dando el cuadrado, pero no, no, no sé. Vale, conexión de mierda, como siempre chavales, podéis ver que estamos en live, como no, hay que cambiar de host, como siempre. Ya os digo que es una puta basura esto, de verdad, joder, y me voy a dar el chao, y me voy a dar el chao. Bueno, vamos a volver a buscar partida, mientras yo sigo contando las cositas, ¿vale? Pues os digo que el lunes sería Call of Duty Muy Warfare, el martes sería Muy Warfare 2, el miércoles sería World of War, el jueves sería Black Ops normal. No, 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 no. El sábado, algo de Minecraft, ¿vale? Es lo que se trataría ahora, lo que podríais ver en mi canal, ¿vale, chavales? Tampoco quiero cansaros mucho, si veo que una semana os aburre, pues lo dejo una semana y vuelvo otra semana, ¿me entendéis como os digo, no? De esta manera no os preocupéis porque está todo controlado, y sé que os va a gustar mucho. Vale, ahora mismo vamos a ir a los saco paco, ¿vale? Aquí sabía que había uno. Sí, bueno, ¿cómo no? Bueno, no pasa nada, de todas maneras sé que estará por ahí. Y si no está por eso, sí, sí, tiene que estar por aquí el señor este. Pues mira qué mágico es el tío, ¿eh? Mira qué mágico es. Ole sus cojones, ¿eh? Qué olega. Oh, qué máquina, tío. Me ha matado sin verme. Qué bueno, tío. Qué bueno. Yo es que lo que no comprendes es que un juego esté ya de hace un mes, colega, y que ya esté en el prestigio mágico. Pero bueno, cada uno hace lo que ha ganado con su juego, digo yo, ¿no? Vamos allá, vamos a ver por aquí si podemos pillar a la mano. A ver, respawn. Ahí tenemos otro. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien! Bueno, pues... ¿Qué le vamos a hacer a esto? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Muy bien, hijo de puta! ¡Muy bien! Me cago en tu puta muerte, tu puta calavera. ¿Cuánto llamo? Me cago en su puta virgen. ¡Me cago en la hostia! ¡Joder! Hostia puta, me estoy poniendo de los putos nervios. Me cago en sus putos muertos, tío. Y entregarse su puta madre, tío. ¡Vaya juego más falso! ¡Vaya mierda, tío! Espero que les haya gustado, chales, y adiós. ¡Suscríbete por mi canal Pásatec! Yo creo que te va a gustar, no olvides de comentar, hazme puntual.